Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao que yo voy en camino amor, calmao que yo quiero Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, noches ya aquí en el estadio de Andes Talleres Vamos a vivir el hockey sobre patines, en una nueva presentación, en esta oportunidad Casa de Italia visita a Andes Talleres por la Liga Nacional, aún hoy por supuesto aquí estamos Nosotros disfrutando de este partido que lo vamos a vivir a través del 3, Rolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas noches, y sí, estamos aquí en el cilindro de Godoy Cruz Para vivir esta fiesta del hockey sobre patines y sobre todo acompañar a nuestro equipo En este caso, Casa de Italia, el equipo que representa a la zona este de Mendoza en esta Liga Nacional Bueno Rolo, contanos un poquito cómo van a formar ambos equipos de cara a este partido en el día de hoy Vamos con la formación de Casa de Italia, Pablo Morón será el encargado de la camiseta número 10 La 2 para Brian Lucero, la 3 Lucas Taglia Ferro, la 4 Juan Domínguez, la 5 Walter Sisti, la 6 Octavio Sanguieri, la 7 Leonardo Zavala, 8 Maxi Forte, la 9 Guillermo Forne, la 1 para Agustín A.C. Nato El director técnico es entonces Mario Sánchez y el preparador físico Juan Pablo Gramar y Nicolo Yácono Bien, mientras que el local, Andes Talleres, ¿cómo forma? Rodrigo Fernández con la 1, la 3 Ezequiel Tamborinegui, la 4 Facundo Estrada, la 5 Pablo González, la 6 Darío Jiménez, la 7 el capitán Matías Fernández, la 8 para Enrique Mucio, la 9 Renzo Comandone, la 85 Juan Cerezo, 10 Lucas Díaz El director técnico de este equipo es Marcelo Inela y el preparador físico Fernando Miranda El San Martiniano, Fernando Miranda, que es el preparador físico de este equipo, nosotros proponemos una pausa, Rolo, cuando venimos, el primer tiempo de este partido Los más chicos saben lo que quieren, la tienen re clara Acurrucate Acurrucate, exclusivas marcas Teens, como quieres que te quiera, Stone Kids Y para bebés y niños, Scoops, Dipdit, Paco Peco y Caricatuns Acurrucate, sabe lo que les gusta Acurrucate, 25 de mayo, 269 Acurrucate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 www.arndiario.com Es la Agencia Regional de Noticias de la Zona Este de Mendoza Un emprendimiento de tierras del Este Sanduichería San Pedro Un lugar distinto Fotografía Vitali de Mauricio Vitali Laboratorio Digital Profesional Calidad y confianza Ventas por mayor y menor 9 de julio 73 San Martín Teléfono 4425 957 Heladería Sobremonte El helado artesanal más rico del Este Mendocino Quesos, quesos, bebidas y mercadería de almacén Mi marido ha perdido una billetera Hay un gatito en lo alto de un árbol El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención El 911 está para salvar vidas Usalo solo para emergencias Gobierno de Mendoza 16 años de trayectoria Tratamientos garantizados Ambos sexos Tratamientos corporales Obesidad Celulitis Flacidez Aparatología Tratamientos faciales Peeling Punta de diamante Masajes relajadores Depilación Descartable y definitiva Tratamientos post-operatorios Nutricionista Permanente de pestañas Maquillaje de eventos y artístico Peluquería Pilates Cama solar Venus Spa y Salud Silvina Bullrich 151 Cuarto Barrio Empleados de Comercio Teléfono 2634-4271-18 Facebook Venus Spa y Salud Eco Point Eco Point Un lugar distinto Jueves Trasnoche Show Vení con amigos Y disfrutá a lo grande Comidas Bebidas Y lo mejor de todo Un lugar único Eco Point La Valle y Lima San Martín Hacé tu fiesta única Con shows de fuegos artificiales Máquinas de papel Fuegos de interior Lanzallamas Y efectos especiales Que tu diversión Sea segura Con Fuegos Artificiales Caltaviano Empresa autorizada Por Almac Recordá Si querés que tu fiesta Sea un éxito Hacelas con Fuegos Artificiales Caltaviano Todos los lunes A las 22 horas Los mejores eventos deportivos Vívalo por Canal 3 Y 40 Digital Con la producción De Informe 4 Todos los lunes A las 22 horas Y en una cita Impostergable Por Canal 3 Y 40 Digital Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague el acido Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma Que yo voy en camino Por el calma Señoras y señores Comienza A girar La bocha Aquí En el estadio De Andes Talleres Allí maneja la La bocha El equipo De Casa Italia Tirando Rematando Va a recuperar Va a recuperar Allí El número 5 Hablamos de Sisti 5 segundos Recupera la bocha Ahora sí Talleres Rolo Lindo partido Fresca la noche ¿No? Bastante fresca la noche Bueno Está difícil para El bochazo Aquí en el estadio De Andes Talleres Comienza a tomar la iniciativa El equipo local Se empieza a agazapar Casa Italia Esperando el contragolpe Sale allí Andes Talleres Buscando la posición Ahora el número 7 Fernández Fernández que abre La bocha Hacia un sector Hacia el izquierdo Buscando La posición De su compañero Allí en el medio En el corazón Intentando salir Ahora otra vez Andes Talleres Desde atrás Buscándolo a Jiménez Jiménez se rebote Rebotaba allí en Forne Y sale Manejando La bocha Casa Italia Con Sisti La tiene allí Casa Italia Con Forne Corta el circuito de juego La vuelve a recuperar Sisti Buen trabajo de Sisti Recuperando la bocha Forne La pierde Ahí se viene el contragolpe Ahora de Jiménez 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 Se remate Arriba La bocha Cae allí Y será Para Casa Italia Rolo Recordamos que Estuvimos con Casa Italia La última oportunidad En la vecina provincia De San Juan Cuando cosechaba El tercer puesto Del torneo Nacional De hockey Desde ahí Es que no acompañamos A Casa Italia Era momento ya Después del fútbol Que vivimos la semana pasada De Liga Rivadaviense Venir a disfrutar Del hockey Y por supuesto Acompañar a Casa Italia Exactamente Allí entonces Maneja La bocha Casa Italia El stick en la mano Rápido allí Buscando la posición De Sisti Y sale jugando Ahora el fondo Andes Talleres Con el jugador Tamorindegui Hay falta Si hay falta De jugador De casa De Italia Sale jugando Andes Talleres Del fondo Y aquí hay que tener En cuenta Rolo Las faltas Seguro Si, si A medida que van sumando Las faltas Se comete después El tiro El tiro libre No es cierto Que le da la posibilidad Al equipo De estar mucho más cerca Del gol Te iba a decir también Que ha sido Bastante pobre La concurrencia Habido que ha habido Algunos chaparrones Mientras viajábamos Desde San Martín Para cubrir este partido Y mientras estábamos Aquí en Godicruz Lo que ha hecho Que la gente No salga de su casa Bastante fresca la noche Pero si usted no vino Lo puede ver Atrás del 3 Está aquí a Ferro Buscando la Forne No puede Por eso recupera Ahí La bocha De Talleres Se va Tamorindegui Tamorindegui Quiere pasar Cortaba Y Sisti Se viene el contragolpe De casa Italia Atención Está Forne El rebate El rebate Cruzado No llega a destino La tiene Ahora Sisti Sisti Que pasa detrás del arco Se queda En el mismo Allí que defiende Fernández Le va quedando Ahora la bocha A Taglia de Ferro Taglia de Ferro Que va jugando con Forne La tiene Guille Guille que abre Otra vez Así en el sector Derecho En el ataque De Casa Italia La tiene Otra vez Perdón Taglia de Ferro Ahí choque Nada dice el árbitro Siga, siga Pero no pasa nada Ahí el remate De Casa De Casa De Talleres No podía Tapaba bien El arquero El remate Le va quedando ahí Ahora Fernández Y le partió El stick Se partió El stick Van a tener Que reemplazar Tendría que Parar Ah no El segundo árbitro Toma El stick Y el partido Continúa Habrá estado Algo lesionado Ese stick Para que lo parta De un bochazo Seguro, seguro A veces La madera por dentro Se va quebrando Y bueno Sufre las consecuencias En el partido Si sabrá Usted de hockey Rolo Usted En su pasado De cuatro patines En los patines Ahí en la bocha Atención Morón Que bien El arquero De Casa Italia Rolo Te iba a decir eso A puro reflejo Morón Que ha estado A la altura De los momentos Difíciles Y el arquero Fernández Acá lo vemos También También a la altura De las circunstancias Son los que han permitido Que el partido Hasta el momento Vaya cero a cero Ahí se viene Fernández Fernández Se rebate Cruzado Pasaba muy cerquita Del ángulo Superior derecho Del arquero Le va quedando Ahora Esa bocha Allí en el contragolpe A Jiménez Jiménez Que va jugando Y abriendo la cancha Para Tamorindegui Tamorindegui Para Fernández Fernández otra vez Para Tamorindegui Fernández Ahora otra vez Sobre El sector derecho Cambiando la punta De lado a lado Ahí quiere rematar Y le va quedando Esa bocha A Zavala Y se queda Otra vez Con el dominio Ahora Casa Italia En el contragolpe Buscando la posibilidad Pero va jugando Hacia atrás Le va quedando A Zavala Otra vez la bocha Allí avanza Allí avanza Casa Italia Y se cayó Allí algo Tendrán que tener Mucho cuidado Si hay un guante De aquel lado Ha sido la noche De las caídas De las quebradas De Stick Cuántas cosas Irán a pasar Esta noche Aquí en el partido 19 minutos 40 Para que termine Este primer tiempo Estamos aquí En Andes Talleres Viviendo Esta fecha De la Liga Nacional A 1 Entre los equipos Mendocinos Da la orden El juez Le va quedando Ahí de Forne Que pasa por detrás Queda la bocha Allí Ahora la recupera Andes Talleres Allí se viene Fernández Fernández Que va jugando Con Mucio Mucio Se cae muy fuerte El jugador Sisti Ahí ya está Otra vez Arriba Falta Sale desde el fondo Casa de Italia Entonces Segunda falta Personal de Casa de Italia De Andes Talleres Una tiene Casa de Italia Allí la tiene Ahora Forne Pasa Guille Quiso jugar Con Taglia de Ferro Taglia de Ferro Rematar y no pudo Sale jugando Ahora rápido Andes Talleres El remate Arriba Le va quedando Andes Talleres No pudo recuperar No pudo recuperar la Casa de Italia Va jugando hacia atrás Ahora no Profiere allí Meterla entre líneas Le va quedando Fernández Fernández Buscando la posición De Jiménez Jiménez hacia atrás Dejándolo Tamor Indegui Tamor Indegui Tamor Indegui En el ataque De Andes Talleres Le va quedando Allí El remate Cruzado alto De Tamor Indegui Cuando jugaba Allí La posición Frente al arco Otra vez Andes Talleres Y Casa de Italia Que ha perdido La bocha ¿No Rolo? Empezó con todo No dice el árbitro Van los dos Desde el costado Parecía que se metía Mauricio Exactamente Te decía Al principio Parecía que tomaba La iniciativa El equipo italiano Pero de a poco Andes Talleres Se fue encontrando Con el bochín Y empezó A ejercer presión En el arco Defendido por Morón Forne Que sale jugando Lo buscan Allí asiste Siste Que juega Con Zabala Pasa Zabala Zabala con la bocha Hacia atrás Buscándolo A Siste Que se le escapa La bocha Tiene 5 segundos Van a pasarla De la mitad de cancha Allí lo hizo La tiene Siste Buscando la forne La tiene el guille La marca Es de Tamor Indegui Hacia atrás Otra vez Zabala Sobre el sector izquierdo En el ataque De Casa de Italia Hacia el medio Lo buscaban Allí A Taglia Ferro Y no tiene profundidad Casa de Italia Hasta el momento Le falta también La definición De Siste Que es la que Sería La que Coronaría Estas acciones Ofensivas Del elenco Italiano Allí Sale Jugando Andes Talleres Le va quedando Allí a Tamor Indegui Juega hacia atrás Buscando la posición De Jiménez Jiménez con la bocha Engancha Vuelve a pasar por detrás Del arco No, prefiere ir al medio Y Tamor Indegui Queda en ese remate Lo buscó Lo encontró Muy mal parado No le pudo dar dirección A la bocha La tiene Zabala Zabala Y Casa de Italia Hace un cuadrado Perfecto Pero no tiene profundidad Fijate Ninguno delante Del arquero Ahí recién se mete Si, le cuesta penetrar Al equipo Italiano Vos sabés que iba a ser Un paréntesis Te iba a comentar Que mucha gente Nos pregunta Por los partidos Cómo puede ser Para acceder Si no tuvo la oportunidad De sintonizar Canal 3 Hay un canal Youtube Que se llama Informe 4 Ahí puede encontrar Mucho material audiovisual Que realizamos A lo largo de estos Tres años Ya prácticamente Que vamos a llevar Trabajando En este equipo deportivo Exactamente Le pedimos que Le den me gusta A la página A Facebook Sí Exactamente Estamos allí Para que usted pueda Estar junto a nosotros En Facebook También Informe 4 Para que se puedan sumar Atención Se ven Andestalleres Y hay penal Hay penal Para Andestalleres Me parece que no Iba al hombre El jugador italiano Vamos a dejarlo A criterio del árbitro Pero Me parece que Cubría bien Con el cuerpo El jugador De San Martín Tagliaferro Hubo un cambio Ingresó Con el 9 ¿Quién ingresó En Andestalleres? Ingresó con el 9 Entonces Comandone Comandone Con el 9 Atención Jiménez Va entonces A la pelota Jiménez Tiene razón Darío Jiménez Da la orden El remate Y Morón Justo allí Con el codito Quedándose Con esa bocha 0 a 0 Sigue el marcador Rolo Y sin Tantas acciones Solamente 3 ofensivas Morón comienza a ser El protagonista De este partido Y se demoró Una eternidad Tagliaferro Para dársela a Zabala Que podía ir en contragolpe Forne Pasa por detrás Del arco Se queda Forne La tiene Forne Allí juega Con Zabala Zabala Que va jugando Con Sisti Sisti Contagliaferro Sisti Zabala Sisti Avanza El equipo Italiano La tiene El jugador Sisti Se mete Sisti Sisti Quiso levantarla Una muy buena descripción La que hacías Que Casa Italia No podía penetrar El área grande Tal vez el tiro De media distancia Sea el principio De una solución Así como ahora El que intentó Fue Zabala Puso justo El stick Allí El jugador Jiménez Y recupera La tiene Jiménez 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 De mucha participación En este partido Jiménez Quiere meterse No puede La recupera Allí Casa Italia Saldrá jugando Y ahí falta De Jiménez Sobre Forne Y sale jugando rápido Casa Italia El dos contra dos Allí pasa No pudo Sisti Va a seguir jugando Por el fondo No Sí Allí detrás del arco Buscándolo A Guillermo Forne Forne con la bocha Quiere penetrar Pero no puede Allí se mete Justo adelante Tagliaferro Le va quedando A Sisti Sisti Que quiso pasar Y no puede Delante de la marca De Tamborindegui Se viene Tamborindegui Y lo buscaban Allí A Comandone Pero no pudo Comandar mucho Comandone Por eso Se quedó Con la bocha Casa Italia Un trabajo de defensa Muy bueno El que está haciendo Talleres Pero no logra Tampoco consolidar Nada Porque de la mitad De la cancha Mueren las acciones Sí Se queden mucho Los jugadores En este partido Ahí el remate De Sisti Contenido Por Fernández Y sale jugando Ahora Comandone Buscándolo A Jiménez Jiménez Detrás del arco Pasando por el Detrás Del arco De Morón Le va quedando Otra vez A Jiménez Jiménez Que quiere jugar Otra falta De Andes Talleres Que suma 5 faltas Ya personal En el rolo Una de las cosas Que tal vez Hubiera evitado Me parece a mí Es una humilde opinión La caída Sería tal vez La entrada en calor 5 o 10 minutos Antes De los jugadores Para que el patín Tuviera más rodaje En la cancha Es una apreciación Personal Allí está Forne Quiso jugar No puede El artene Otra vez Forne Se quiere meter Y dejar ahí La bocha Para Sisti Perdón Lo tenían Sisti Otra vez Bueno Hay el remate Morón Que se queda Con esa Hucha Vamos a tener Que seguir De cerca Estos Encuentros De El jugador Sangheri Sí, sí Y el jugador Fernández El capitán Del equipo De Talleres Porque se están Persiguiendo Los dos Los dos Están buscando El roce Habrá que ver Durante el partido Cómo sigue 12 minutos 56 segundos Ya de este Para que finalice Este primer tiempo Perfecto Se están Recuperando Los jugadores Hidratándose El jugador Sisti Mario Sánchez Que da algunas Indicaciones Del otro lado Quietos Los Responsables De dar Directivas Andes Talleres Continúa El partido Bien Entonces Se va a dar La orden Va a continuar El partido Quedan 12 56 Espera Que termine Este primer Tiempo Aquí en Andes Talleres En la Liga Nacional A 1 Estamos acá Para vivir Este partido Dejó que Sobre patines Entre Casa Italia Y Andes Talleres Andes Talleres Casa Italia Ahí se quiere Meter San Grandi No pudo El 6 Buena Bocha De esa bala Entre líneas Estaba atento San Grandi Pero no pudo Y atención Que se viene Ahora asiste La tiene Sisti Sisti Se mete Se la sopló con un justo Se la soplaron justo Por eso la tiene Sisti La recupera Ahora Andes Talleres Con Tambor Indegui Se viene Tambor Indegui El avance El avance Ahora es de Andes Talleres Se va a meter La zona chica Pasa detrás del arco Lo busca Allí A Comandone Comandone Que quiere jugar atrás Para Fernández La tiene el número 7 A ver que hace Andes Talleres Ahora Recuperó un poco La bocha Casa Italia O por lo menos La maneja con un más Un poquito más de Dominio O con criterio Por momentos En este partido Se ha hecho muy trabado En el medio Y esto que hace Que los jugadores Pierdan esperanzas De llegar al arco Y es como que Hay un Desinterés De llegar al arco Fernández Con la bocha Tambor Indegui Jiménez No pudo Allí Zavala Se agarra El tobillo Si, si La zona Del tobillo El patín Izquierdo El jugador Tamboridegui Tamborindegui Tamborindegui Ingresó No, no Precisamente Estamos De Jiménez Había visto un 3 Y un 6 Jiménez El jugador que cae Ya está otra vez En condiciones Ingresó Número 4 En casa de Italia Rolo Así es Estamos Hablando De Domínguez También Bueno Se va Entonces Jiménez A revisarse Bien La zona Del tobillo Ingresó El número 5 Rolo Así es Pablo González Parecido a Pablo González ¿Se acuerda? Estuvimos allí En Rusia Exacto Vamos a mandar Un saludo Vamos Pablo Que lo llevamos De Nisni Nuevo Gorod Hacia Moscú Si, si Tenía que tomar el vuelo El muchacho Tamborindegui Que juega Allí con González González Hacia atrás Con un penal Con un penal Muy bien Contenido Por Morón La bocha Salta Por lo tanto Será para Casa de Italia Sale jugando Ahora Domínguez Domínguez Que domina Sangheri La pierde Y si Ahí está Sangheri Usted lo decía Los empujones Otra vez Morón Salvando A casa Italia Cuando Comandona Intentaba La recupera Allí Hay falta Comete La sexta Falta Andes Talleres Personal Correcto 6 a 1 En faltas 9.50 El cronómetro Para que finalice Este primer tiempo Allí maneja La bocha Casa Italia Con Domínguez Se para Sobre el vértice Izquierdo La tiene Domínguez La pierde Allí Casa Italia La tiene Tamborindegui Lo buscan Allí En el contragolpe A Comandone Y sale A cortar Cuando tapaba Muy bien Morón Dan el palo La pelota Exactamente Ahí se viene Y no sé Si hubo Estique Así como Cobró Para Talleres Tendría que haber Cobrado para Casa Italia El árbitro Se viene Casa Italia Atención Se viene Allí Domínguez La tiene Domínguez Y fijate Como ha cambiado Ahí Casa Italia Que pone un nombre En el medio Y es Sangrandi Quien está Metidito ahí Delante del arquero Muy buen tiro Final de Sisti Que la pelota Va a parar Por arriba Del horizontal Es Sangrandi ¿No? Sangieri 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 Y Si Como bien decías Ya empieza a tomar forma Casa Italia Con otro Dibujo Táctico Esperemos Ver los resultados En los próximos segundos Se acuerda Cuando estábamos En China Y hablábamos Justamente Que a Argentina Le faltaba Ese hombre Delante Del arquero Bueno Es un poco Lo que le faltaba A casa de Italia ¿No? Si Así es El árbitro cobra Los dos En la esquina Ahora Y es verdad Lo que decías Y eso Que se ve En la selección Argentina De hockey O que se vio El año pasado Es lo que se va Transmitiendo También En los distintos Clubes En los distintos Equipos Y estamos Viendo dos Equipos Importantes Casa de Italia Y Talleres Dos equipos Que son muy Importantes En el hockey Y que trasladan Esos problemas Que se ven De selección Para que se ven En el contragolpe De Casa de Italia Atención Está Ay Tarjeta azul Y libre Para Casa de Italia Tarjeta azul Para Tamborindegui Correcto Se queda en capilla Entonces El jugador Número 3 De Andes Talleres Se enoja Precisamente El DT Marcelo Inela 8 minutos 17 Un tiro libre Directo Para El jugador Sisti Exactamente Quedará con un hombre Menos Salvo Si convierte Si puede ingresar Un hombre En Talleres Si no Se irá con 3 hombres En cancha 4 hombres en cancha Andes Talleres Es una muy buena Posibilidad Para Casa de Italia En un momento Del partido Muy importante Si convierte El jugador Sisti Se acomoda Los guantes Prepara el stick Prepara la bocha Mira el arco Y ahora El azar Y el buen juego Seguramente van a definir Allí va Sisti Sisti Arranca con el directo Atención Está Sisti Atajó Atajó Fernández Atajó Fernández Levantó la bocha Sisti Fernández A puro reflejo Rolo Así es Muy bien el arquero Es el que ha mantenido Tanto Fernández Como Morón El marcador en cero En este partido En esta fría noche De Godi Cruz Una oportunidad Para cada equipo Decimos Un directo Para Casa de Italia Contenido por Fernández Un penal Contenido por Morón Para Casa de Italia Entonces tenemos Realmente Un partido Muy parejo Aquí en la pista Andes Talleres Con tres jugadores Andes Talleres Hay que ver Que es lo que pasa Ahora Con este hombre Menos Y va a tener que Mantener la bocha Lo más tiempo posible Que pueda Allí la tiene Ahora González Pasa González El remate Contenido por Morón Juega bien abierto Talleres Comandone Para González González Para Fernández Tiene que presionar Casa de Italia No quedarse Pasa que si no Quiere consumir Los segundos Y hace El negocio Andes Talleres Tiene que quitar La pelota Tiene que presionar Atención Allí pasa La recupera Ahora si Casa de Italia La tiene Zavala A ver que va a hacer Zavala Son cuatro contra tres En el ataque De Casa Italia Allí Sangheri Que juega otra vez Con Zavala Zavala con Sangheri Sangheri Fernández Le pone el hombro A la situación Y sale Jugando ahora Andes Talleres Del fondo Le va quedando allí Al pelado Fernández Sale jugando con González 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 Pasa González Por detrás del arco Juega con Fernández Se van a cumplir Los dos minutos Va a ingresar Un jugador en cancha Atención Se cumplió Están todos otra vez Dentro de la pista De Andes Talleres Rolo El número Muy fuerte cae El jugador de Talleres 85 Ingresó ¿Quién es? Ingresó Entonces Está hablando usted De Juan Cirizo Cuando veía la acción Caía muy fuerte No por la acción De falta Sino por Que cae con todo el cuerpo El jugador Matías Fernández Ahí se está levantando Pide Me parece que va a pedir Un cambio para Atenderse No A ver Vamos a ver Al parecer Pide un cambio ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí Bien Entonces tenemos En cancha A Juan Cirizo Y Tamborindé Ingresó ahora En lugar de Fernando Correcto Ya ahora quedan Con cuatro Nuevamente Talleres El remate Queda la bocha Allí en el medio Y sale jugando Domínguez Le comete falta Sí, sí, sí Y habrá Otra vez directo Me parece que ahí Tendría que haber Aplicado sanción También el árbitro Sigue azul, azul, azul Hay tarjeta azul Otra vez entonces Sí, hay un jugador Que se tiene que Que es el que recién Ingresa Cerezo Fue muy fuerte Fue muy fuerte el jugador Entonces hace Capilla esta vez Juan Cerezo Será entonces El jugador De Casa de Italia Bien Señoras y señores ¿Quién va a tener La oportunidad del tiro libre? Exactamente Allí va Zavala Así es Va a ir Zavala En esta oportunidad Me parece que le pide El jugador Que se siente De verdad Para cumplir Su falta Y Zavala Entonces se prepara Va a dar la orden El árbitro Se acomoda El arquero Sobre la línea Bien del arco Va a mover la bocha Ahí está Zavala Zavala Que va Zavala Que intenta Fernández Otra vez Otra vez Fernández Anulándole El grito De gol A Casa de Italia Forne Zavala El remate Sangueri Con el rebote Fernández Y sale jugando Otra vez Allí Casa de Italia Que recupera la bocha Sisti Zavala Cortó Muy bien Tamborindegui Allí Forne Que recupera Rápidamente Para Casa de Italia Se viene Forne Forne Que va Ahí otra vez El remate Forne Está Al ladito Del palo Muy cerquita Primero fue Fernández Después Fue Que sopló Esa pelota Y la sacó El arquero Se viene Allí Sangueri Sangueri Para Forne Forne Para Sangueri No pudo Se va jugando Este partido A bochazos limpios En el arco De Andes Talleres Y Fernández Que saca todo Le va quedando Allí Ahora Zavala Forne Para Zavala Zavala Que tiene la bocha A ver que hace Zavala Va jugando para Forne 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 El caño El caño Le dijo que no El horizontal Le dijo que no A Casa Italia Que se acaba De salvar otra vez Es Andes Talleres Correcto Toma nuevamente La bocha Pide tranquilidad El jugador Número 3 De Andes Talleres Tamborindegui Porque sabe Que está en un momento Crítico El equipo local Está con 3 hombres La recupera Otra vez Casa Italia Y ahí va Sangheri Sangheri que va Intenta jugar Otra vez Fernández Cuando Sisti Remataba Gran reflejo De Fernández Otra vez Fernández Cuando intentaba Sisti La tiene La tiene ahora Zavala Remate Zavala La daba Allí en Sangheri Se viene el contragolpe Con González Hay falta Muy fuerte Zavala Sí, sí, sí Hay falta Muy fuerte Zavala El árbitro El árbitro va a ir A revisar Entonces cobra La acción Desde la Prácticamente Desde un costado Derecho Va a tener La oportunidad Talleres 6 a 3 Las faltas Ahí estamos Viendo Cómo modifican El número Así ya Se completa Se va El jugador González Sí Va a ingresar Nuevamente En cancha Jiménez Nuevamente Jiménez Otra vez Completa Los hombres Cumple la sanción Andes Talleres La recupera Forne Atención Se viene Casa Italia Forne 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 No pudo Jugar hacia atrás Para Sangheri La tiene Forne Buscando Zavala Sisti Sangheri Forne Zavala El remate Zavala Sangheri Que podía No podía No pudo Minuto Minuto Pedido Por Casa Italia No me parece Que es por donde Estalleres Porque veía Que hacía Las manos Sánchez Que como que Vinieran Vinieran Rápido Sí Me parece Rápido Al caso Es lo mismo Un minuto Es un minuto Tres minutos Veinte Para que finalice El primer Tiempo Un partido Donde Los arqueros Han sido Protagonistas Y donde Las pocas Acciones Ofensivas Han tenido Un final Infeliz Es producto De que Los arqueros Han estado A la altura Del partido Exactamente Lo veíamos A Fernández El reflejo Que tiene Rodrigo Fernández Es impresionante Rolo ¿No? Así es También No dejamos Atrás El trabajo Que ha hecho Morón Y También Analizar El trabajo Que ha hecho Muy bien Desde el sector Defensivo Talleres Lo que ha permitido Que Casa de Italia No tenga El oxígeno Necesario La llegada Necesaria Los claros Necesarios Para Conseguir el gol Pero de la mitad De la cancha Para adelante Talleres Hace agua Si hay que decir Algo también Casa de Italia Mejoró mucho En los últimos minutos Con el ingreso De San Grandi Que le dio Una movilidad Mayor arriba En el ataque De Casa de Italia Que no la tenía Vos sabés Que si bien Estuvimos en el partido Como hacíamos bien En San Juan Donde Casa Italia Consiguió El excelente Tercer puesto Que coronaron Hoy veo Un equipo Incluso Mejor Que ese Que jugó Contra Murialdo Allí maneja La bolcha Jiménez Atrás Buscando La Fernández La tiene Fernández Se remate Fernández Daba Que insiste La tiene Tamborín de Aguilar Recupera Zabala La maneja Ahora El equipo Italiano La tiene Sangieri Sangieri Con la bolcha A ver que hace Lo busca Forne Forne Que se quiere meter No puede Le va quedando Allí a Sisti Remate desviado Pero le queda Allí a San Grandi San Grandi Que juega otra vez Con Sisti Sisti Para Zabala En el ataque Está metido Todo el equipo De Casa Italia Otra vez Fernández Ahogando El grito de gol Le va quedando Otra vez a Forne Dos minutos Treinta Para que termine Este primer tiempo Le va quedando La bocha Ahí a Sisti Sisti Buscándolo a Zabala Zabala Que busca Allí a Forne No puede Forne Otra vez Allí Pasan todos De largo Quiere meter El stick Y no puede Y falta Ahí libre Y tarjeta Y tarjeta azul Alicio Estaba por jugar Está por jugar El sudamericano Exactamente 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 En Brasil Se va a jugar El sudamericano Que va a estar jugando Andes Talleres Allí va a ir El número 5 González Frente a frente Con Morón Va a ir González Da la orden El juez González Que mueve Ya la bocha Y el stick González González Sí Morón De vuelta Pide El árbitro Que se realice De vuelta Sí Porque se adelanta El jugador De casa De Italia Zabala Es lo que dice El árbitro Bien Se va a volver Sí, sí Pide eso Dice el árbitro Eso precisamente Que no se adelanten Va a mover la bocha Ahí lo hace Sale González Otra vez Morón Otra vez Morón Los dos Es lo que Cobra el Segundo árbitro Disputarán La bocha En la esquina Y bueno Decimos, ¿no? Los arqueros Grandes protagonistas Del partido Lo que han hecho Que se mantenga El cero Mientras vemos Un cambio Entonces Ingresa El jugador De talleres Número ocho Musio Musio Allí La bocha No pudo Zabala La pierde Zabala Ahora Y va Musio Musio con la bocha Va jugando Y abriendo Para Tamborindegui Tamborindegui Para Fernández Fernández Que va Abriendo la cancha Ahora buscando La posición De Jiménez Jiménez Para Fernández Para Jiménez 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 Que va a jugar Al segundo palo Está Rebotado Esa bocha Y le va quedando Otra vez A Fernández Tiene la bocha Andes Talleres Intenta defender Lo mejor que puede Casa Italia Ante La superioridad Del equipo De Andes Talleres En cuanto a hombres Le va quedando Allí Ahora Sisti Sale peleando La Sisti La gana Bien Sisti No hay falta Dice el árbitro Por eso la recupera Andes Talleres La tiene Jiménez Se viene Jiménez Morón Y bocha Alta Por lo tanto La tendrá Casa Italia Que respira Tiene que aguantar 45 segundos El equipo Italiano Si quiere Mantener al cero Tiene que tener La pelota Jugar al pase Y no volvérselo Con estos segundos Sisti Sanchieri La va a tener Sanchieri Sobre el fondo Recuperar Y tener minutos Sanchieri Sanchieri Quiere pasar Sanchieri No puede La recupera Musio Tamborindegui Jiménez Bien allí Por Tagliaferro Vuelve a tener Los hombres En cancha Completo Casa Italia Zavala El remate Le queda allí A Tagliaferro Cerquita Cerquita Remate De Tagliaferro Se acaba De salvar Andestalleres Sobre el final Casi de este Primer tiempo Señoras y señores Hay final Del primer tiempo Aquí en la pista De Andestalleres El local Y casi tal Igual Al cero cero Roló Un partido De ida De ida y vuelta Donde no Hubo goles Por la Magnífica actuación Magnífica actuación De ambos Arqueros De Moroni Fernández Para tenerlos En cuenta En futuras Presentaciones Y por qué no A la hora De definir Un posible Seleccionado Sobre todo El arquero De Talleres No encontraron El momento Para concretar Un Talleres Que tiene Un muy buen Trabajo Defensivo Lo que Imposibilitó Que ingresara Casa Italia Y que Tiene Que revisar Muchas cosas Talleres En la zona De adelante Casa Italia No tiene que perder La calma Bien amigos Vamos a ir a una pausa Cuando regresemos Seguimos Viviendo Sobre patines Aquí En la Liga Nacional A1 Entre Casa Italia Y Andestalleres Los más chicos Saben lo que quieren La tienen re clara Acurrucate Acurrucate Exclusivas Marcas Teams Como quieres que te quiera Stone Kids Y para bebés y niños Scoops Tip Dit Paco Peco Y Caricatuns Acurrucate Sabe lo que les gusta Acurrucate 25 de mayo 269 Acurrucate Conozca la quiropraxia Un cuidado de salud vitalista Único en la zona este Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales Una columna vertebral sana Es sinónimo de mayor salud Licenciado Javier Esteves Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina Consultas y turnos a los teléfonos 0263-44-30-852 0263-154-50-50-25 www.quiropraxiasteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral En manos de un profesional www.quiropraxia.org.ar No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contactóloga Noelia Ocaña Salta 624 San Martín Fono 4429730 Óptica y Contactología Ocaña Tarjetas de crédito y mutuales Web noeliaoptica.com www.arndiario.com Es la agencia regional de noticias De la zona este de Mendoza Un emprendimiento de tierras del este Con el fin de informar a diario Todo lo sucedido en los departamentos De San Martín Rivadavia, Junín, Santa Rosa La Paz y Maipú www.arndiario.com Para sentirte seguro Siempre Tres provincias Seguros de personas Casa Central 9 de julio 1475 Teléfono 425 0716 Sandwichería San Pedro Un lugar especial para disfrutar Con familia y amigos Encontrás lomos Lomo pizza Barrolucos Pizzas Papas fritas Hamburguesas Milanesas de pollo De carne Bife de chorizo Y Carlitos Y una amplia variedad De bebidas De las primeras marcas Abrimos de lunes a sábados Al mediodía Y todas las noches Llama ahora Al 442 92 70 Y hacé tu pedido Y vení a retirarlo Sandwichería San Pedro Un lugar distinto Fotografía Vitali De Mauricio Vitali Laboratorio Digital Profesional Calidad y confianza Ventas por mayor y menor 9 de julio 73 San Martín Teléfono 44 25 957 Geladería Sobremonte El helado artesanal Más rico del Este Mendocino Desayunos y cafetería Un lugar ideal Para disfrutar Con familia o amigos El helado artesanal Más rico del Este Mendocino Lo encontrás En heladería Sobremonte Avellaneda 14 San Martín Fiambres Argentinos Mayorista En el mismo predio De La Quinta El Placer Encontrará el mayor surtido Y stock en fiambres Lácteos Quesos Bebidas Y mercadería de almacén Señor almacenero Compre más Y al mejor precio Abierto de lunes a sábados De 8 a 21 horas Y domingos De 9 a 13 Playa de estacionamiento Atendido por sus propios dueños Visítenos en Carril Montecaseros Casi 60 Granaderos Predio Quinta El Placer Fiambres Argentinos Mayorista Si lo usas mal Una emergencia real Una emergencia real Puede quedar Sin atención Mira había un accidente Acá en Paco El Seguro 25 de mayo Pueden mandar una ambulancia Por favor Dígame desde que departamento El 911 Está para salvar vidas Usalo Solo para emergencias Gobierno de Mendoza 16 años de trayectoria Tratamientos garantizados Ambos sexos Tratamientos corporales Obesidad Celulitis Flacidez Aparatología Tratamientos faciales Peeling Punta de diamante Masajes relajadores Depilación Descartable y definitiva Tratamientos posoperatorios Nutricionista Permanente de pestañas Maquillaje de eventos y artístico Peluquería Pilates Cama solar Venus Spa y salud Silvina Bullrich 151 Cuarto Barrio Empleados de Comercio Teléfono 2634 4271 18 Facebook Venus Spa y salud Eco Point Un lugar distinto Jueves Tras noche show Vení con amigos Y disfrutá A lo grande Comidas Vividas Y lo mejor de todo Un lugar único Eco Point La Valle Lima San Martín Hacé tu fiesta única Con shows de fuegos artificiales Máquinas de papel Fuegos de interior Lanzallamas Y efectos especiales Que tu diversión Sea segura Con Fuegos artificiales Caltaviano Empresa autorizada Por Almac Recordá Si querés que tu fiesta Sea un éxito Hacelas con Fuegos artificiales Caltaviar Todos los lunes A las 22 horas Los mejores eventos deportivos Vívalo por Canal 3 y 40 Digital Con la producción De Informe 4 Todos los lunes A las 22 horas Y en una cita Impostergable Por Canal 3 y 40 Digital Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se Vamos a comenzar a vivir El segundo tiempo Los segundos 25 minutos Aquí En Andes Talleres Rolo En un partido Que hasta el momento Es bastante entretenido Así es Vemos en cancha Entonces en el equipo De Casa de Italia Forne También a Sisti A ver Ayúdeme Mauricio Estamos viendo también al 6 Estamos viendo al jugador Sangheri Sangheri Está Bueno Morón al arco Forne Sisti Sangheri Forne Correcto Mientras que en el lado De Andes Talleres Lo tenemos a Fernández A Mucio A Mucio Lo tenemos a Tamborindegui Y nos falta uno Fernández Y Jiménez Ahí está Acá está Mira Linda cancha la de Talleres ¿No? Lindo estadio Muy lindo El parquet Y muy lindas Las instalaciones De este club Que es bastante conocido A nivel nacional ¿No? Por su hockey Por su gente Exacto El hockey sobre todo ¿No? Hockey fuerte Siempre en Andes Talleres Allí se viene Andes Talleres Recupera Casa de Italia Comenzó ya Este segundo tiempo La tiene Sisti No podía El remate Desviarle La dirección Sangheri Ahí la tiene Sangheri Detrás del arco Pasa Sangheri Juega hacia atrás Buscándolo a Sisti Forne Sisti El remate Sisti El arquero Que se queda Con esa bocha Y sale jugando Allí Tamborindegui Jiménez Tamborindegui Fernández Pasa el 3 El remate Morón Que contiene Y sale jugando Casa Italia Con Allí Ay Justito Justito Musio Le sopló la bocha Allí Forne El remate Va quedando la bocha Otra vez Otra vez para Casa Italia La tiene Forne Sisti El remate Contenido Allí por Fernández Quietos los bancos Por el momento Tanto En jugadores Como en indicaciones Allí se viene Allí se viene Hasta el momento Ahora Andes Talleres Si nos está viendo Porque está viendo Canal 3 Los lunes A las 22 Como siempre Lo mejor del deporte De la zona este De Mendoza En la pantalla De Canal 3 La semana pasada Fue el fútbol Y el hockey Y así sucesivamente Las distintas disciplinas Deportivas Pasan por la pantalla Del 3 A través del Equipo deportivo De Informe 4 Allí la tiene Ahora Andes Talleres Tamorindey No podía La recupera Allí Casa Italia La tiene Guille Forne La pierde Forne La va Cambiando De frente No podía llegar Bien con Jiménez Jiménez La tiene en el rincón Pasa detrás Del arco Le va quedando A Forne La tiene Guille Pasa el Guille No justo El stick De Tamorindey Le va quedando A Sanguieri Le queda otra vez A Forne Forne con la bocha La pierde Forne Se le queda atrás La bocha a Forne Por eso La recupera Fernández Fernández Que va jugando Con Jiménez Jiménez Que cambia Y están todos Poniendo los sticks Para ahogar El grito de gol Le va quedando Otra vez a Jiménez Se mete Jiménez Lo busca la Mucio Otra vez a Jiménez Pasa al frente Ahora Allí Andes Talleres Fernández Arremate Gol Gol De Andes Talleres Digo El remate De Fernández De media distancia Se le coló Por el palo Arriba El remate 1 a 0 Arriba Andes Talleres Cuando Cuando se va Otra vez con Tamborindegui Tamborindegui Y la marca Allí es de Zavala Se enoja Fernández Porque no le dieron La bocha Ahí la va a recuperar Sanguieri La recupera El número 6 Avanza Casa Italia Con Sisti Sisti Arremate Cruzado Cruzado No pudo Llegar a destino Ahí la lleva Ahora Casa Italia La tiene Está No pudo No pudo Fue buena La jugada Ahí entre Sisti Y Zavala Le va quedando Tamborindegui Ahora la bocha Tamborindegui Va jugando con Jiménez Jiménez que sale Hacia atrás Hace la pausa Jiménez Pide tranquilidad Allí está Jiménez Otra vez Amaga A rematar Largo atrás No podía El jugador Comandoni La recupera Sanguieri Se va a meter Sanguieri Pasa Sanguieri Justo El stick de Fernández El capitán Ya en los talleres Allí va Fernández Fernández Se quiere meter Remate Cruzado No pudo Sanguieri Que recupera Tiene Forne Son dos contra uno Son dos contra uno Ahí Abajo Sí Por supuesto La bocha Será para Casa Italia Una clara oportunidad Para Casa Italia El árbitro pide Tranquilidad Que se vuelva a repetir El partido Es la última Que te perdono Le dice el árbitro Al jugador Leonardo Zavala Cobró una falta Para cada uno Digamos Le sumó una falta A Casa Italia Y una falta Andes Talleres Así es Pero la pelota La tiene Casa Italia Zavala No pudo Zavala Por eso la recuperan Andes Talleres Con Comandoni Comandoni Remate Y Morón Que corta Sale jugando Zavala ahora A ver que hace A Casa Italia Que busca el empate Está Forne Forne Gol 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 De Casa Italia Lo hizo Guillermo Forne Por el segundo palo Apareció el nueve Remató La contuvo Fernández Pero en segunda instancia Levantó Esa bocha Con el stick Para ponerla arriba Y poner las cosas Uno para Casa Italia Uno para Andes Talleres Se empardan las acciones Nueva llegada de Casa Italia Atención El remate Cruzado No pudo No pudo allí Casa Italia Pero fue buena esta acción Otra vez intenta allí Casa Italia Que logró el empate Así es Se ponen parejas las acciones Un partido que ha estado parejo Era inmerecido La victoria de Talleres Pero bueno De eso se trata Precisamente el hockey De poner la pelotita Dentro de la red En todo deporte Lo había logrado Talleres Lo logra Casa Italia Se emparejan las acciones Nuevamente Posibilidades claras Para el equipo del este El remate Era allí De Sangueri Otra oportunidad Otra vez Fernández La figura El partido Fernández Prácticamente Lo que va Correcto Y también Mencionar Que es mucho más entretenido Este tiempo Que el que vimos Anteriormente Hoy allí Espechaba Otra vez Sández Talleres Y Morón Que salía a cortar Esa instancia Cinco segundos Y la bocha Será Para Casa de Italia Rolo Así es Llama el árbitro Entonces Llama el árbitro Entonces Para realizar el tiro Desde el costado Sigue la discusión Entre En esta oportunidad Entre Fernández El capitán Y Forne Si Forne No se que le reclamaba El árbitro Si Pide distancia El jugador De Casa de Italia Allí la tiene San Grandi Quedó en el rebote San Grandi La bocha Quiso levantarla Jugar allí La tiene San Grandi Nuevamente El que intentaba De la Zavala La busca Allí a Forne Autor del empate La tiene Zavala Remate Queda allí Boyando la bocha Delante El arquero No pudo Sanguieri Y está sentido Fernández Está sentido Desde el primer La primer caída Que tuvo En el primer tiempo Al costado Del arco No se ha podido Recuperar Pero sigue en cancha Allí sale Jiménez Jiménez Que intenta Pasa por detrás Del arco El número 6 Avanza Allí Jiménez Se mete Allí Quiso jugar Por el segundo palo Pasó muy cerquita Pasó muy cerquita Potente Este jugador Fernández Ahora con la bocha El remate Cortaba Sanguieri Le va quedando Allí a Zavala Se viene Casa Italia Ahora Zavala Zavala Fernández Fernández Que se queda Otra vez Con la pelota Le va quedando Allí Otra vez A Fernández Hay falta De Zavala Fijate que trata De generar Fernández La falta En la esquina Y sin embargo Cobran a favor De Talleres Una cosa media extraña Allí busca Comandoni Pasa Comandoni Sale jugando Sale desde el fondo Casa Italia Si Le pide que se levante El juez Saldrá jugando Casa Italia Cinco faltas Para Casa Italia Siete Tienen De Talleres Estamos a Diecisiete Quince Para que termine Este partido Uno a uno Lo encuentro El remate Un segundo tiempo Que empezaron Mucho más animado Que el primero Y más decididos A llegar al arco A rematar A darle protagonismo A los arqueros Ahí se viene Sisti La tiene Sisti El remate Corto Débil Fácil Allí para Fernández Que sale jugando Ahora en el ataque La tiene Comandoni La recupera Zavala Zavala Que patina El campo El campo de juego Ahí la tiene Sisti Del manotazo Fernández Muy bueno Muy buenos reflejos Lo mencionaba recién Mauricio El jugador Número uno De Andes Talleres Allí la tiene Sanguiri Ingresó El otro Forne El número 8 Maxi Forne Maximiliano Guille Para Maxi El remate No puede Le va quedando A Tamorindegui Bien Atento Zavala Para cortar En el fondo Un trabajo prolijo El de Zavala En el partido De hoy Muy bueno En recuperación En defensa Fijate Otra vez Lo buscan Allí Aguille Forne Forne El remate De Forne Cruzado Gol alta Dice El árbitro Rosales Jugando ahora Maxi Maxi Forne Para Aguille Allí la tiene Forne Hacia atrás Buscándolo A Zavala Zavala Con la bocha Se mete Quiere profundizar Allí Y Fernández Que corta Otra vez El 1 Lo importante Es que Casa de Italia Tiene la bocha Que es lo que no pasaba En el primer tiempo Mantiene El equipo Armado En el cuadro Que ha dibujado Mario Sánchez Y tiene la pelota Lo que hace Que el equipo Se convierta en ofensivo Exactamente Lo veo bien físicamente También el equipo Que eso es importante ¿No? Si Mencionábamos recién Eso Y el trabajo Importante Que tiene Para que Tenga oxígeno En estas Prácticamente En estos 14 minutos 46 Que faltan Para finalizar Este partido En esta fría noche Lo recalco Porque tengo mucho frío Mauricio Tengo frío Me dejó la campera Por aquel lado Pero las manos Las tengo frías Más que nada Lo lindo Que con los auriculares Las orejitas Se mantienen calentitas Gira tiene Cerezo Cerezo Con la bocha Juega para Fernández Fernández Para Cerezo Cerezo Es remate Contenido Allí Por el número uno Morón Zavala Que va a salir jugando La levanta Sanguieri Bochalta Dice El árbitro Del partido Sale jugando Andes Talleres Con Tamborindegui La pas Pasa bien Tamborindegui Pero Morón Muy atento Los arqueros En la noche de hoy Maxi Maxi Forne Forne Y se llevaron Puesto el arco Se llevaron Puesto todo Señoras y señores Fue buena Esta de Casa Italia Rolo Si la impotencia Los jugadores Golpean su stick Los jugadores De Talleres Pero es porque No le están saliendo Las cosas bien El reclamo No es con el árbitro Sino con ellos mismos Pero porque Casa Italia Ha encontrado Jugar Al Al hockey Ha encontrado Un equipo Donde Empiezan a coincidir Los pases Y donde empiezan A tenerle menos temor A este Rodrigo Fernández Que hasta el momento Se convierte en figura Por todas las atajadas Vemos las chicas De Talleres Que ya se están preparando Para el entrenamiento Luego del partido Van entrando Los camarines Recordemos Que Talleres Si no Tiene muy buen protagonismo Talleres En el lado femenino El último técnico Precisamente Ariel Moreno Técnico de aquí De la casa De Andes Talleres Y un equipo Que se formó Prácticamente En esta institución Exactamente El remate De casa De casa Italia Va quedando Y va quedando La bocha Allí Sobre el sector Izquierdo Esperamos Que tenga más protagonismo Mendoza En el hockey masculino El próximo año Esperemos Porque va a estar presente El próximo copa americano En el 2024 Correcto Y se dejará sin efecto La de Quito De manera paralela Jugarán Copa Eurocopa Los equipos europeos Exactamente Que es buena Es una buena iniciativa Atención Zangueri Zangueri quiere pasar Y no puede Bueno Los árbitros dicen Que no pasa nada Ante la queja De todo el equipo Y también Se eliminaría La copa de oro Que es la que juegan Los equipos del norte De América La CONCACAF La CONCACAF Atención Se viene Allí No podía El número 5 Hablamos de González La tiene Forne La recupera Ahora Cerezo Hay falta Hay azul Y habrá tiro libre Directo Para Andes Talleres Fue muy fuerte El jugador De Casa De Italia Estamos hablando De Forne Que incluso aprovecha También para meter Un patín En la espalda Del jugador De Talleres Algo que vio el árbitro Y por supuesto Convalidó con una tarjeta Va a ir Jiménez Al libre Estas cosas No hay que permitírselas Como Como equipo ¿No? Son las cosas Peligrosas Ojalá que tenga Una muy buena actuación Morón En este En estos segundos Estamos a 12-08 Para que termine Este partido Va a acomodar El arco Allí el árbitro Del encuentro Jiménez Parado Frente A la pelota Ahí la bocha Bien paradita El stick Justo enfrente Da la orden El juez Pone el movimiento La bocha Atención Está Ay palo El caño Le dice que no A Jiménez Se acaba de salar Casa Italia Y se viene Ahora San Grandi San Grandi Y hay Casa Italia Que tiene un hombre menos Correcto Ahora tendrá que defenderse Y tratar de presionar En el momento oportuno Para de alguna manera Mantener la bocha Se vendrá Se vendrá El sofocón De ataques De Andes Talleres Buscando Desnivelar el marcador Aprovechando que Casa Italia Tiene un hombre menos Tamborindegui No pudo Le va quedando Ahí hacer eso Amaga hacer eso Tamborindegui Forma el cuadrito Bocha alta Y bocha Para Casa Italia Me llamaba la atención El número 85 ¿No? Del jugador de Talleres Exacto No tiene el número 2 Andes Talleres En su lugar Va el 85 Sí, sí ¿Por qué el 85? No lo sé Vaya a saber, ¿no? Zavala Sale Contragolpe No, lo recupera Jiménez La bocha La tiene Andes Talleres Ese remate Morón Que se queda Con ese remate Le va quedando Allí a Sangrandi La tiene Sangrandi A ver lo que hace Sangrandi Le queda La bocha Para que el sector Cambio de frente Buscándolo a Forne La tiene Guille Hacia atrás Hacia atrás Buscándolo a Zavala Sangrandi Forne Forne con la bocha Movete Movete Le dice el técnico De Talleres Al jugador Cerezo Movete, movete Sale Jiménez Andes Talleres Con la bocha Jiménez Allí la tiene Cerezo Jiménez González Zavala Que cortaba Zavala Con la bocha Pasa Zavala La tiene Zavala Pasa En los segundos La tiene Ahora Forne No puede Forne Cerezo Tamorindegui González Y que horta Justito Morón Porque por el segundo Palo Tamor Jiménez Se metía Ya tiene Todos los hombres En cancha Casa Italia Está Gol 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 De Casa Italia Gol en contra En realidad El El Remate cruzado Prácticamente Buscándolo Sanguiri Y apareció Jiménez Con el stick Y bueno Descolocó Su propio Arquiro Para poner las cosas Ahora Dos para Casa de Italia Uno para Andes Talleres El festejo De la gente De Casa de Italia Un En comparación con En comparación con la gente De Talleres Prácticamente estamos En igualdad De condiciones En asistentes Aquí en el Círculo De hockey Salta la multitud Al ver este gol Dos a uno Para el equipo Del este De Mendoza Allí Italiano Que le da El respiro Le da La tranquilidad Momentánea De poder manejar Con la bocha Sabiendo que está En ventaja Y en condición De visitante Ante Talleres Es doble El festejo Del equipo Italiano Atención Allí Recupera Muy bien Sabala Que gran partido Sabala Oye Que gran partido Sabala Atención Se viene allí Otra vez Casa de Italia No podía Sisti Allí se viene Atención Andes Talleres Y sale Jugando Allí ahora Sisti Para con Casa de Italia Esta semana Estuvo por San Martín Mariana Escandura La Leona Correcto La jugadora De la selección De hockey Argentina De hockey Sobre césped Visitando San Martín El club Tacurú El club Donde ella Militó Desde chica Estuvo por La municipalidad También saludando Al intendente Jiménez Obtuvo Campeonato De sur Con las Leonas En Cochabamba En Bolivia Exactamente Una medalla Pesada La vimos Nosotros Pesadita Aparte Lo importante Hablábamos Justamente Que es que Una jugadora De esas características Pueda Darle Algún tipo De charla A las jugadoras Mientras vemos Que piden Minuto Los jugadores Y si Como decíamos También trajo Una camiseta La número 32 Exacto Es la que usa Ella Está de descanso Mientras se realiza El mundial Pero es parte Integrante Jugando para Italiano En el equipo Bonaerense Y también Haciendo Entrenamientos De arquera De arqueras En ese club De Buenos Aires Y también Participando De los entrenamientos De las Leonas En un proceso De renovación Que empezó hace unos años Atrás Y que ha empezado A dar sus frutos Exactamente La tendremos pronto Por San Martín Si Dios así Lo quiere Porque Desde El municipio De San Martín Hay muchos Chicos Muchas chicas Que realizan Joque sobre el césped Y poder tener Contacto con ella Sería muy interesante Y se va a hacer Un trabajo justamente Desde ese ámbito Correcto Así que bueno Felicitaciones Bienvenida Y muchas gracias También Por representarnos También En el mundo Esta jugadora Precisamente Estamos hablando De la arquera Mariana Escandura Bueno Ahí estamos Los chicos Nos están sacando Una foto Allí Nosotros Debemos decir Me va a salir La nariz colorada Y si estamos Congelados Rolo Si si Bueno Va a ponerse En juego Nuevamente La bocha Ocho minutos Tres segundos Para que termine El partido Dos a uno Gana Casa Italia Aquí En Andes Talleres González Que sale jugando Para el equipo local Allí va González Ponía justo El stick Sisti Tamorín Tamorín Ocho faltas La va a recuperar La va a recuperar Andes Talleres Sale jugando Mucio Mucio El remate Amaga Allí Tamorín De Y estaba El uno Cortando La posibilidad Una vez más González Se reacomoda Quiso salir jugando Hubo patina Allí De González Vuelve A recuperar La casa Y tal Y se viene Sisti Estas son dos Contra uno Sisti Para Gol Gol Zavala Gol 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 De casa Italia Lo hizo Zavala Eran dos Contra uno Sisti Que jugó Al segundo Palo Zavala Inteligente Para rematar Levantó La bocha Y remató Sobre la humanidad De Fernández Para colocar El 3 a 1 Rolo Importante El gol Llegó en el momento Justo Cuando El partido Parecía que se empezaba A poner engorroso Nuevamente El gol Llega a casa Italia La diferencia Es en dos Puede respirar Un poquito más Si bien el tiempo En el hockey 6 minutos 36 Es muchísimo Todavía Puede estar Más tranquilo El elenco Del este De Mendoza Además De llevar La ventaja En el marcador Un muy buen Juego Que hace Que la tranquilidad Valga por dos Están muy nerviosos Los jugadores De Andes Talleres Después del gol Ahí da la orden Juega La tiene Forne Forne con la bocha Se mete Forne Pasa Forne Tiro libre Tiro libre Hay penal 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 Para casa Italia El nerviosismo De los jugadores De Talleres Hace que cometan Estas acciones Que no les conviene Pero bueno Las aprovecha El elenco italiano Va a ser El jugador Leonardo Zavala Quien Tendrá la misión De convertir En el elenco Del departamento De San Martín Está Zavala Va a dar la orden El juez Se prepara allí Fernández Está Zavala Remate Fernández Que cortó Fernández Que la gol Grito de gol A Zavala Pero tiene Casa Italia La bocha Ahí la tiene Casa Italia Zavala La recupera Andes Talleres Con Mucio Sale la bocha Por fuera Del Campo de juego Para quien será Para Andes Talleres Andes Talleres Ahí está Dice el árbitro De campo Que Rosaba El jugador Zavala Esa bocha Por eso Es para Andes Talleres Ahí se viene Andes Talleres El rebate Rebotaba En Zavala Le va quedando Otra vez a Mucio Mucio que va jugando Con Tamborindegui Con Jiménez Jiménez Ahora Se mete Jiménez Atropella Jiménez Pasa por detrás del arco Se frena Lo busca Allí Jiménez Está y sale Ahora El Guille Forne Son tres contra dos A ver que va a hacer Casa Italia Está al remate Cerquita del palo No pudo Sanguieri La recupera Allí Ahora El Guille Forne La tiene Forne Forne que va Intentando jugar Ahí falta Falta de Casa Italia Nueve Nueve personales Pasa detrás del arco Pasa detrás del arco Refiere pararse Lo rodean Tres hombres De Andes Talleres Que le quitan la bocha Por eso sale jugando Ahora González Va a pasar el meridiano Busca el contragolpe Busca descontar No puede Por eso la recupera Sanguieri Sanguieri que pasa detrás del arco Avanza el número 6 De Casa Italia Sí, San Martín Bendigo Estamos Es tierra sanmartiniana Allí avanza Ahora El número 5 Hablamos De González González que se mete Va a pasar detrás del arco De Morón Ahí la tiene Brian Lucero Entra Bien El remate Desviado Hacia un costado Le va quedando Ahora Sisti Y sale jugando Casa Italia Otra vez que gana Tres a uno Aquí en la pista Dantes talleres Cuando quedan 4.29 Para que termine Este partido Y en minuto pedido Rolo 4.29 Como bien decís Un momento clave Para que Mario Sánchez Pare un equipo En la cancha Que controle La pelota Que no tenga nervios A la hora de definir Que juegue más al pase Algo que Va a ser muy importante Sobre todo Si vemos que talleres Va a ser el que Va a tener la intensidad O la intencionalidad De generar el gol Tendrá que Mario Sánchez Preparar un equipo Que espere Que toque Y que Mantenga Y genere Segundos de juego Para terminar Lo antes posible Un partido Que le ha dado la victoria A Casa Italia Se lo merece Pero También estuvo cerca Talleres En algunos momentos decisivos Del partido Sabemos que 4 minutos 29 Es muchísimo En el hockey Sobre patina El rolo Pero hay una Tensa tranquilidad En el equipo De Casa Italia No puede estar tranquilo Me gustó eso Tensa tranquilidad Si, si Atento Pero no No volverse loco Jiménez Algo que Si pasa en talleres Y sabe Que tiene que descontar Rápidamente Talleres Tamborindegui Tamborindegui Jiménez Quiere pasar Jiménez Hay falta Comete la séptima Falta Casa Italia 7 a 9 Se empiezan a cargar Los equipos Y la pelota Otra vez Para talleres Tamborindegui Jiménez Allí corta esa bala Sale jugando Con Sanguieri Ahí falta Si, falta Y ese es el juego Que tiene que hacer Casa Italia Generar las acciones De falta Tratar de jugar Al toque Y volver loco Al rival Que va a estar Desesperado Por descontar Se vendrá libre Este será Importantísimo Creo que es La tranquilidad Que necesita Casa Italia Este En el stick De Sisti Exactamente Se preparan Se vendrá libre Se vendrá Sisti Hasta ahora Se agranda El arquero Fernández Trata de Tapar lo más que puede Allí se viene Sisti A ver que va a hacer Sisti Sisti Está Justito Justito el guante El guante Justo allí Para cortar Había hecho bien La jugada Sisti Sisti El remate Y gol Gol De Andes Talleres ¿Quién lo hizo Rolo con el número 4? Facundo Estrada Alguien recién ingresado Que tuvo el claro Perfecto Para romper la red Del arquero Morón Se ponen 3 a 2 Ahora sí 3 a 2 Ya colocan El resultado En el tablero Oficial Bien Se abrió Uno de las partes De La pista De Andes Talleres Justo ahí En el rincón Algo que no nos debe Sorprender ¿Se acuerda El mundial De hockey? En el mundial Estuvo Muy mal La zona del fondo ¿No? Sí, sí, sí Se movía mucho Exacto Es más Se rompió Una parte Pusieron a un chinito Atrás Para sostener Ahí ¿Se acuerda? Se acuerda Bueno Hay falta En De Andes Talleres La bocha Será para Casa Italia 3 a 2 El marcador Saca entonces Casa Italia Desde el fondo Controlar Tranquilidad Creo que ese es el aporte Que le puede dar Leonardo Zavala Al equipo Allí la pierde Casa Italia Cuando tiene que tenerla ¿No? Sí, sí Tenerla Jiménez Tamborín De Bocha alta Será para Casa Italia Sale allí Mucha presión El equipo de Talleres Sisti Pasa Sisti La tiene Sisti No pudo Se fue Para arriba Va a reponer Ahora Andes Talleres Desde el costado Rápido Rápido Lo hace Andes Talleres Adrián Grucci Que trabaja Allí haciendo Su aporte periodístico Un amigo Un saludo Sisti Se viene Sisti 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 Remate Queda ahí La bocha Se viene ahora Tamborín De Cambia de frente Buscando a Musio Musio que abre Ahora buscándolo a Jiménez Se le escapó La bocha a Jiménez La recupera Andes Talleres La tiene Jiménez Otra vez Se hace Muy Intenso Este partido Hacia atrás Buscándolo Al número 3 Tamborín Degui La tiene Tamborín Degui La marca Es de Sanguieri Tamborín Degui Se tiró Tamborín Degui Por eso la tiene Sisti Sisti Con la bocha Sanguieri Sanguieri Remate Fernández Que se queda Con la bocha Dos minutos Para finalizar Este partido Sanguieri Y Casa Italia Será interesante Que pueda tener La bocha ¿No? Si, si Tiene que tenerla Tenerla Hacia atrás Buscándolo Al número 3 Degui No pudo Forne La tiene Jiménez Un fallo De la cancha Hace que Mantenga la pelota Talleres Jiménez Hacia atrás Hacia atrás Y sacó Morón Morón Que sacó esa bocha La lleva Ahí la recupera Otra vez Ahora Casa Hacia atrás Y tratar de que el equipo Por rival No tenga la pelota No tenga la pelota Va a salir a presionar La pelota La pide la pelota La pide por el sector los jugadores, sabe Talleres que ha estado frente a un digno rival, muy buen trabajo de ambos arqueros, Fernández se lució un poquito más que Morón porque tuvo más trabajo, pero el arquero italiano también estuvo a la altura de las circunstancias, un partido que fue desde el principio para casa de Italia, aunque en algunos momentos Talleres logró poner en peligro el marcador y convirtió y fue el primero que abrió el marcador. Aquí marco también la actividad de Morón, porque Morón tuvo actuaciones claves en el partido que le dan justamente la victoria a casa de Italia, porque sin esas intervenciones casa de Italia no se llevaba esta victoria. Y el gol de Sangueri que abrió el marcador en un momento difícil también para casa de Italia porque había convertido Talleres al principio. Forne. Perdón, de Forne, ¿no? Entonces esto hace que casa de Italia se anima a jugar, a abrir la bocha, cosa que no había pasado al principio y se anima a tirar también de media distancia que hasta ese momento no había pasado. Allí saludan los jugadores de casa de Italia. Rolo, una vez más hemos estado con el deporte. Gracias por acompañarnos, Rolito. El saludo grande a toda la audiencia entonces, a todos los comerciantes que nos acompañan semana a semana. Los invitamos a quedarse en la pantalla del 3. Amigos, será hasta el próximo lunes. Que la pasen bien. Chau. La primera vez que viene la clienta al salón, nosotros tratamos de asesorarla, ¿sí? Con lo que ella quiere hacerse o con lo que le conviene hacerse. Depende del color de pelo. La asesoramos con el corte, el peinado. Siempre tratamos de agradarle, tratar de traerle un clima donde ella se sienta cómoda. Hacemos todo el trabajo de lo que es alisados, shock de queratina. Hacemos todo lo que son tratamientos capilares. Nos especializamos mucho en lo que es color. Nos gusta armar mucho la línea de colores. Hacemos mechas, balayage. Todo lo que se está usando ahora. Nos hacemos todo lo que es peinado de fiesta. Hacen dos años que estamos trabajando con las reinas distritales. Gracias a Dios nos han elegido. Y estamos trabajando en conjunto con maquilladoras. Y hacemos todo lo que es peinado de fiesta, cumpleaños, casamientos. Últimamente lo que estamos trabajando en el salón es el shock de queratina. ¿Sí? Uno de los últimos tratamientos que pide mucho la clienta. Es un tratamiento que te ayuda a nutrir el pelo. Te ayuda a dar brillo, a controlar el frist. Después estamos trabajando un producto nuevo que es un Botox que te plastifica. Te da un brillo plastificado. Te ayuda a controlar el volumen del pelo. Te rellena la fibra capilar. Bueno, chicas, para esta semana tenemos promociones 2x1 en shock de queratina. Tenemos promociones 2x1 en tratamientos capilares. Y el 2x1 en Botox, que es el plastificado nuevo que nos ha llegado al salón. Cuando quieran las podemos invitar sin compromiso, que vengan a conocernos. Nos pueden llamar por teléfono o pedir turno al 44 27 118 o al 2634 32 36 39. Cuando quieran las esperamos. 16 años de trayectoria. Tratamientos garantizados. Ambos sexos. Tratamientos corporales. Obesidad. Celulitis. Flacidez. Aparatología. Tratamientos faciales. Peeling. Punta de diamante. Masajes relajadores. Depilación. Descartable y definitiva. Tratamientos posoperatorios. Nutricionista. Permanente de pestañas. Maquillaje de eventos y artístico. Peluquería. Pilates. Cama solar. Venus. Spy Salud. Silvina Bullrich 151. Cuarto Barrio Empleados de Comercio. Teléfono 2634 42 71 18. Facebook. Venus. Spy Salud. Todos los lunes a las 22 horas. Los mejores eventos deportivos. Vívalo por Canal 3 y 40 Digital. Con la producción de Informe 4. Todos los lunes a las 22 horas. Tiene una cita impostergable. Por Canal 3 y 40 Digital. Puede ser una tuoha. Puede ser una tuoha. Puede ser una tuoha. Puede ser una странa. Puede ser una tuoha. definition de suave es algo. Pod funktioniert norma.